lunes 14 de junio del 2021. Inicio de semana, inicio de semana y ya con novedades, con novedades en este tema de la elección, de esta elección, de este pasado domingo 6 de junio. El Instituto Electoral del Estado de Michoacán ha dado ya allí la constancia, la constancia de mayoría a el candidato, a el candidato del partido de Morena y partido del trabajo, a gobernador. Ya tiene la constancia, la constancia de mayoría, ya es gobernador electo, ya es gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, recibe el día de ayer domingo esta constancia precisamente que ya lo da, no como virtual ganador, lo da como ya gobernador electo, ya lo hace gobernador electo luego de que, repito, el propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán, le da la constancia de mayoría. Los diferentes candidatos, los diferentes aspirantes, pues algunos reconocen ya el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya, pero quienes aún no, a pesar de que ya lo habían hecho del conocimiento, a pesar de que habían dicho que reconocería el triunfo en un determinado momento, de así, así decirlo el propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán, pues es Carlos Herrera Tello. Y Carlos Herrera Tello ahora, pues se ha compradecido. Y digo porque él había dicho que reconocería el triunfo, que él es empresario y que lo que le interesa es el bienestar del Estado de Michoacán, el bienestar de los propios michoacanos, la mejoría en todos los sentidos, en todos los aspectos, la reactivación de la economía, y pues ahora dice que irán hasta las últimas consecuencias en los temas jurídicos, en que irán a los tribunales electorales, porque ellos dicen, quieren anular la elección, ya no impugnar, quieren anular la elección, porque aseguran, escuché usted, que pues la delincuencia tuvo metidas las manos en este proceso electoral. Lo que le veníamos informando, lo que siempre le venimos informando desde el inicio de este proceso electoral, que el crimen, que la delincuencia tenía las manos metidas en este proceso. Lo que ellos callaron, el propio Silvano Aureoles Conejo cayó, el propio Carlos Herrera Tello como secretario de gobierno, cuando fungió como secretario de gobierno, cayó. Nunca, nunca reconocieron de que grupos criminales operaban en el Estado de Michoacán, de que grupos criminales llevan a cabo prácticas de extorsión, de secuestro, de asesinatos, y demás. Nunca quisieron reconocerlo, ahora que ya se llevó a cabo la elección, y que han perdido, a como se ha visto, a como el propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán lo ha dado a conocer, y por supuesto, los diferentes partidos políticos que han reconocido la derrota y el triunfo, por supuesto, de Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, pues bueno, ellos dicen no. Carlos Herrera Tello dice no. No le van a dejar, pues por allí, que Alfredo Ramírez sea el gobernador. Así lo han dicho. Así lo han declarado cuando vuelvo y repito. El propio Carlos Herrera Tello había dicho que reconocería el triunfo. Reconocería y, desde luego, pues, la decisión del propio órgano electoral, lo que ahora vemos que no, no está o ha cumplido. Así, así las cosas en este, pues, con este tema electoral en el Estado de Michoacán, luego de los resultados del pasado 6 de junio. Incluso el propio gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aurelios Conejo, el que impuso como candidato a, es el propio Carlos Herrera Tello, también ha declarado, también ha reconocido que hay grupos criminales operando en el Estado de Michoacán y que grupos criminales estuvieron con las manos metidas en este proceso electoral. Cuando le voy a decir, también cuando él fue, cuando el propio Silvano Aurelios Conejo se habló, se dijo que grupos criminales estuvieron operando, haciendo proselitismo a favor de su candidatura, como también se dijo que en este proceso electoral en el que se llevó a cabo, en estas elecciones del 6 de junio, que también grupos criminales estaban operando a favor de el candidato de Silvano Aurelios Conejo y allí no dijo nada, ni tampoco dijo nada cuando él fue candidato, candidato a gobernador. Nunca habló o reconoció de que grupos criminales operaron a favor de su candidatura. Hubo señalamientos. Lo conocimos a través de las diferentes redes sociales, que algunos grupos criminales, algunos líderes, como es Nicolás Sierra Santana, líder de los Viagras, lo dijo. Y ahí están en las redes sociales. Dijo que él había apoyado financieramente la campaña de Silvano Aurelios Conejo, que había compromisos allí con él. Así como usted lo escucha. Grupos criminales que lo declararon así en las redes sociales, financiando a la campaña de el todavía gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelios Conejo. Así como usted lo escucha. Ahora, ahora vuelve o ahora hablan, ahora reconocen, ahora dicen que sí hay grupos criminales en el estado de Michoacán y que participaron en este proceso electoral. Pero nunca siquiera hablaron en su administración de que los grupos criminales a los que él se refiere que participaron en este proceso electoral extorsionaban o extorsionan a los habitantes de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades, de los diferentes municipios, que los extorsionan, que los secuestran, que los asesinan, que siembran el miedo y el terror para poder llevar a cabo ellos sus prácticas. Así, que incluso hay pueblos que se han quedado solos, hay comunidades que se han quedado solas porque los criminales los han desplazado, porque los criminales los han despojado de su patrimonio, porque los criminales hacen y deshacen en sus diferentes lugares de origen. Así como usted lo escucha, en las diferentes comunidades. Hay decenas y centenas incluso de habitantes de varios municipios en las fronteras de nuestro país buscando y pidiendo asilo al gobierno de los Estados Unidos para ellos tratar de garantizar su seguridad, su integridad y, por supuesto, su tranquilidad. Porque fueron desplazados, porque fueron corridos por los grupos criminales de sus lugares de origen, porque les quitaron todo, les quitaron sus tierras, les quitaron su ganado, les quitaron todo. Grupos criminales que así operan y que esto es constante, es una constante en el estado de Michoacán. Y nadie, nadie dice nada. Al contrario, escuchamos los discursos alegres del propio titular del Ejecutivo durante toda su administración, de Silvano Álvarez Conejo me refiero, diciendo que no pasaba nada, que todo estaba bien y que todo estaba controlado, pero nunca, nunca decía o dijo por quién. Y así, así las cosas. Friste y lamentablemente, ahora que han perdido la elección en el estado de Michoacán, reconocen que sí hay grupos criminales operando en la entidad y que, dice, estuvieron operando para, pues, el candidato contrario. Así lo han dicho ellos. Y así reconocen de que delincuencia tiene el control en la geografía michoacana. Pero lo reconocen cuando ya se van. Y nunca, nunca hicieron en lo absoluto nada. A pesar de los gritos de desesperación de los diferentes habitantes de las diferentes comunidades, exigiendo justicia y seguridad. A pesar de las denuncias, a pesar de las constantes denuncias de los habitantes, de que grupos criminales los extorsionaban, de que grupos criminales los secuestraban, de que grupos criminales les arrebataban la vida y les arrebataban su patrimonio. Nadie ni nunca se hizo nada. Triste y lamentable, pero una realidad. Ahora, hay que esperar, ya con este nuevo gobierno, hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar a ver si mejoran las condiciones de vida. Hay que esperar a que cumplan, que se cumplan con lo que han comprometido, con lo que se han comprometido, que cumplan para mejorar las condiciones de vida. Esperemos y que en esta administración, que ahora comenzará próximamente, no veamos de aliados a estas autoridades, que no, que no sigan permitiendo, por supuesto, el empoderamiento de los grupos criminales, que no sigan permitiendo, por supuesto, las extorsiones, los secuestros y, por supuesto, el que les arrebatan el patrimonio, de lo que toda la vida han hecho, lo que toda una vida tuvieron que, pues, trabajar, trabajar y trabajar, como luego se dice, desde que sale hasta que se mete el sol para que de la noche a la mañana un criminal o grupos criminales lleguen y se los arrebaten. Es triste y lamentable, pero así son las cosas. Esperemos de verdad que se preocupen por reactivar la economía en todos los sentidos, pero para reactivarla, por supuesto que tienen que combatir la corrupción, para reactivar la economía, por supuesto que tienen que combatir la inseguridad. El primer cáncer, el que contamina todo, el que lleva de la mano todo en sí, es la corrupción. Y si no se combate la corrupción, por supuesto, que continuará todo como está hasta el momento. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué es lo que hace el próximo gobierno del estado de Michoacán. Ya veremos cuáles serán sus estrategias en todos los sentidos, en todos los aspectos, porque se necesitan estrategias y desde luego se necesita compromiso, se necesita que se cumpla en todos los aspectos para mejorar y ver los cambios que se, que realmente se esperan, que por supuesto los michoacanos esperan. Hubo confianza y fue demostrada en este en este pasado 6 de junio. Ahora tiene que haber correspondencia, ahora tiene que haber respuesta y tiene que haber por supuesto cambio, tiene que haber trabajo en todos los aspectos. Estaremos muy pendientes por supuesto de todo lo que se haga, estaremos muy pendientes en esta administración, gobierne con quien gobierne, le daremos puntual seguimiento a todo y por supuesto esperemos continuar con la confianza de siempre de todo nuestro auditorio para seguir informando en todos los sentidos de lo que a veces pues nosotros luego desconocemos cuando no somos testigos. Pero en fin no somos por supuesto no somos